hola que tal sean todos bienvenidos a una nueva entrega del canal de youtube rafael espinal en los deportes le invito a que se suscriban al canal y que activan la campanita de las notificaciones para que le lleguen todas las informaciones del fascinante mundo de los deportes y bueno señores una noticia que está en tendencia ahora mismo y es sobre el rey lebron james que se va a cambiar el número 23 de la camiseta al número 6 la estrella de los ángeles lakers lebron james cambiará del número 23 al 6 en su uniforme la próxima temporada 2021-2022 de la nba pero no para pasar su número 23 a anthony davis como pretendía hace un par de años james se pondrá el número 6 para la temporada 2021-2022 y davis se quedará con el número 3 el número que usó cuando los ángeles lakers ganó el campeonato en su temporada inaugural con el morado y el oro confirmó una fuente del equipo a y es bien el único equipo que lebron james ha usado la camiseta con el número 6 fue con el equipo de los miami hits y al principio de su carrera lebron james vistió la camiseta con los Cleveland Cavaliers con el número 23 después pasó a los miami hits vistiendo la camiseta con el número 6 y después volvió a estar con el equipo de los Cleveland Cavaliers vistiendo la camiseta con el número 23 y también una foto que anda rodando en todas las plataformas digitales redes sociales sobre una escena donde lebron james se le nota en la espalda que tiene una camiseta de baloncesto con el número 6 y parece que con esto llega a entender que por eso se va a cambiar el número 23 al número 6 según lo que la gente piensa para mí yo pienso que no aunque yo no sé las razones porque yo no sé por qué lebron se va a cambiar el número 23 al número 6 esa es una decisión de él cambiarse el número 23 al número 6 esa decisión personal de él se la respetamos porque no podemos decir lo contrario que no no nos debe quedarse con el 23 no si él decidió cambiarse para el número 6 la próxima temporada muy bien por él entonces esta es la información sobre el que lebron james se cambiará el número de la camiseta del número 23 al número 6 así que espero que les haya gustado este contenido le invito a que se suscriban al canal y que ativen la campanita de las notificaciones para que este canal de youtube continúe un largo crecimiento así que nos reencontramos en una próxima entrega deportiva